Mane, manicero, mani Y hay eco, manicero, y hay eco Yo tenerme el mío de la vida, que va, si yo soy cubana Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar Problemas hay todos los días, y todos los días yo salgo a luchar ¡Qué detalle! Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar Problemas hay todos los días, y todos los días yo salgo a luchar ¡Oye, Juan! ¡Es que la vida! ¡La vida es candela! Dicen que yo tengo a cheque, dicen que esto iré Porque salgo a luchar a diario, sin temerle a los comentarios Que si fulano está pegado, ¡Hey! Si me engano se cachó, no levanto, a mí no me importa eso ¡Lo mío lo lucho yo! Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar Problemas hay todos los días, y todos los días yo salgo a luchar Andando, andando, andando pa' la carretera Ahora yo vengo, bajando la loma, luchando un peso, pero también un dólar Problemas por aquí, situaciones por allá Van, 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 seguirá luchando, pa' mantenerse muchos años más ¡Eh! ¡A la lena! ¡Eh! ¡A la lena! ¡Eh! ¡A la lena! ¡Eh! ¡A la lena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se fumó! Y si tienes miedo, cómprate un perro Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar Yo no le temo a la vida, eh, que pase lo que vaya a pasar Yo no le temo a la vida, yo no le temo a lo que pueda pasar Yo no acumulo riqueza Que el mundo se va a acabar Yo no le temo a la vida Yo no le temo a lo que pueda pasar Oye, aunque tenga lo que tenga Al final, todo el mundo se muere igual Yo no le temo a la vida Yo no le temo a lo que pueda pasar Samuel, la matemática 20 veces Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Tírame Si la cuenta a ti te da Suma, recta, multiplica Y después tíralo, tíralo pa' atrás Tírame Si la cuenta a ti te da Anda, saca tu cuenta Dice, sácalo otra vez ¿Por qué? Tírame Si la cuenta a ti te da Porque la vida es candela Y si la toca te quema por ti Tírame Si la cuenta a ti te da Vuelve a sacar Te digo, sácalo otra vez Si la cuenta a ti te da 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 Gracias.